¿Te imaginas ser parte de un equipo que rompió un récord de 121 derrotas? Si hoy hablamos de Chicago White Sox y otros equipos que hicieron historia, pero no de la buena. La temporada 2024 fue un verdadero desastre para los Chicago White Sox, que terminaron con un impresionante récord de 41 victorias y 121 derrotas. Esta marca no solo los coloca en el fondo de la liga americana, sino también, que les asegura un lugar en la historia del béisbol superando a los legendarios Mechs de Nueva York de 1962. Los White Sox sufrieron una racha de 21 derrotas consecutivas, empatando un récord que no querían igualar. ¿Imagina ser parte de ese equipo? Tres rachas de 10 derrotas o más. También añadieron más penas a la ficción. Y como si eso no fuera suficiente, los White Sox no podrán elegir más allá del décimo lugar del draft 2025, después de haber tenido una mejor posición el año anterior, en un momento muy oscuro para la franquicia y sus seguidores. ¿Pero quién ostenta el récord de más derrotas en la historia de grandes ligas? Para encontrar las respuestas, viajamos al siglo XIX con los Cleveland Spiders de 1899, que marcaron un récord que aún perdura. 20 victorias y 134 derrotas. Una temporada que pocos quisieran recordar. A lo largo de la historia, estos son los equipos que han tenido los peores récords. Los Beach Boys Alley Jennings del 1890 y los Big Colonies del 1889 también aparecen en la lista. En la era moderna del béisbol tenemos, en este 2024, Chicago White Sox con 41 y 121. En el 62, los Mecs de Nueva York con 40 y 120. En el 2018, los Orioles de Baltimore con 47 y 115. Así que, aunque la temporada 2024 ha sido difícil para los White Sox, siempre hay la esperanza para el futuro y la historia del béisbol está llena de altibajos y un nuevo año puede tener nuevos comienzos. Quiero saber tu opinión en la caja de comentarios de qué deben hacer el equipo de Chicago White Sox para mejorar para la temporada 2025. Si te pareció interesante este video, déjanos ese like y suscríbete al canal para aumentar esta hermosa comunidad. Hasta una próxima ocasión, amigos.